Principalmente una pauta a la que asistió el Ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, en donde respondió frente a esta interpelación que veíamos por parte de algunos parlamentarios, por parte de la alianza, en donde señalaban en primera instancia, y él lo decía, interpelar al Ministro del Interior por algunas designaciones, y luego también se habló de interpelarlo principalmente por la labor del Intendente Huentumilla, en la región de la Araucanía, con lo que significaba con el conflicto Mapuche, y cómo había ido en ascenso este último tiempo. El Ministro del Interior respondió frente a estas críticas, recordemos que el día de ayer también había hablado el Intendente Huentumilla, señalando que esto específicamente tenía que ver con hacerle y contrarrestar la labor que tenía el Ministro Peña y Lillo, y no más bien la labor que tenía el Intendente Huentumilla en la zona. Escuchemos entonces las palabras de cuáles han sido las reacciones que han habido durante esta mañana con respecto a la interpelación al Ministro del Interior. Escuchemos. A mí me iban a interpelar en marzo por los nombramientos, después por el terremoto, después por el incendio, ahora por la Araucanía. La verdad yo lo único que pido es que de verdad este tipo de instrumentos los usen en forma responsable, y lo usen para que el cual en algún momento el legislador lo pensó, digamos, que es para dialogar y ver en qué se avanzan las distintas políticas públicas. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Por favor, el Intendente Huentumilla cuenta con todo el respaldo del gobierno. Todo el mundo sabe que el Ministro Peña y Lillo está desarrollando un gran trabajo, por tanto no tiene mucho sentido esta interpelación. A nosotros nos parece que más bien es un show mediático, porque han establecido una lista de ministros a interpelar, han señalado una agenda para interpelaciones, y nos explican las razones de cada una de estas interpelaciones. Así que parece que aquí lo que se quiere más bien es generar un show mediático, un show comunicacional, que efectivamente ejercer la interpelación con el sentido que realmente tiene. El llamado que hacemos es actuar con responsabilidad, no caer en un festival de interpelaciones, y esperamos que esto no sea un show mediático, sino que se utilice con el sentido con el cual fue creado la institución de la interpelación en nuestro país. Yo no iría tan allá como para pedirle la renuncia, yo no soy, por lo que vimos en la zona, creo que no soy partidario de que esa fuera la medida. El Intendente ha tenido aciertos, y ha cometido errores, y sobre todo con algunos de sus dichos, que han sido poco afortunados, pero creo que sacar al Intendente Huanchumilla no soluciona el problema. Yo creo que el Intendente Huanchumilla ha sido, en ese sentido, parte de lo que han permitido que el gobierno de una exportadora entendiera que la seguridad pública era un rol del ministro. Si el Intendente Huanchumilla, y nosotros como oposición, no nos hubiéramos puesto firmes, probablemente el subsecretario Lewy no conocería hoy día lo que está pasando en la zona, y no se habría desplazado a la región, después de que fue la Directiva de Renovación Nacional a reunirse con Carabineros. Entonces yo creo que no es la solución de sacar a Huanchumilla. Bueno, Viviana, y veíamos entonces distintas reacciones frente a esta interpelación que se ha visto por parte de la Alianza frente a la labor del Ministro del Interior, con respecto también a la labor que tiene el Intendente Huanchumilla en la región de la Araucanía, y estas reuniones que ha mantenido en varias ocasiones, principalmente con Mapuche, y no así, con las personas que han sido afectadas por los distintos atentados incendiarios en la zona. Veíamos que han existido distintas críticas también a la labor del Intendente Huanchumilla, también por parte del Gobierno, un respaldo que se ha dado durante todas estas últimas semanas, un respaldo irrestricto, donde ellos señalan que se va a respaldar al Intendente frente a la labor que ha tenido en la zona, y también frente a lo que se ha señalado frente a la labor del Ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, que dicen en el Gobierno, sería un show mediático planteado por la Alianza, entonces, para poder atacar directamente al Ministro del Interior, no solo por una cosa, sino por distintos temas desde el momento en que él asumió en el Gobierno. Viviana. Claro, y además hay muchos que indican que finalmente la persona que se busca obviamente criticar es más bien al Intendente, más que la figura del Ministro del Interior, pero obviamente, como la Intendencia está a cargo del Ministerio, es por eso que se interpela a Rodrigo Peña y Lillo. Vamos a estar atentos también a las reacciones que pueden haber respecto a este tema. Gracias por el contacto, Jimé. Buenas tardes. Gracias.